Imelda, Imelda, sí, me encanta. Un nombre hermoso para una niña hermosa. Desde muy pequeñita, los padres de Imelda le hablaron de Dios y le enseñaron a rezar. A medida que crecía, crecía también su amor hacia Dios. Querido Dios, gracias por las muchas bendiciones que nos das. Te amo y quiero servirte. Sé que aún soy muy pequeña, pero por favor, muéstrame cómo puedo ser tu sierva. Los padres de Imelda eran conscientes de su devoción a Dios, pero aún así, se sorprendieron un poco cuando a los 10 años de edad, Imelda les preguntó. Padre, madre, ustedes me enseñaron a amar y seguir a Dios. Y ahora, aunque soy muy pequeña, siento que Dios me está llamando a servirlo.